El disco también es del disco de Morbidest Reality, de Toxodder que salió en el 95 Se llama Repetición de la Bastardez Se refiere a todas las generaciones que han sido manipuladas por el sistema a través del chingo de miles de años Repetición de la Bastardez El disco también es del disco de Morbidest Reality, de Toxodder que salió en el 95 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!